Buenos días, hoy vamos a ver cómo configurar sonidos en Amazon Echo Show 5 Alexa. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Configuración. Alexa, abre la configuración. Aquí tienes la configuración. Vamos a la pestaña sonido y aquí tenemos todo, pues a pesar de esos botones que aparecen aquí podemos cambiar el volumen de multimedia, de alarmas, temporizadores y notificaciones. Aquí tenemos todo y si bajamos podemos encontrar, claro, aquí también tenemos alarma ascendente, significa si activamos eso, el sonido de todo, el sonido de una alarma, de una notificación, de una llamada, aumentará de manera gradual. Entonces si alguien quiere puede activar ese modo, porque como podéis ver no ha sido activado automáticamente desde el inicio. Vamos a bajar y aquí tenemos alarmas y notificaciones, entramos para elegir el sonido. Como podéis ver hay muchísimos sonidos, sobre todo si bajamos hay varios sonidos para los niños, pues aquí no, pero bueno aquí, aquí los tenemos y vamos a elegir, por ejemplo, este sonido. Perfecto, vamos a notificaciones y también decidimos si queremos un sonido predeterminado o ninguno, vamos a dejar el predeterminado. Y ya, también podemos entrar en ajustes del sonido de la solicitud. La verdad es que aquí en la pestaña sonido tenéis todo lo que es necesario para personalizar sonidos de Alexa. Y ya podemos volver y ya no tenemos que confirmar o guardar la información en ninguna pestaña, todo se ha guardado. Es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.